Oye Alfonso, me contaron que te pillaron, el otro día en tu casa con una mujer, que no era yo. Ay me dijeron, los que te vieron, que hay un video que hoy, mejor no digo, no fue una, ni fueron dos, fueron tres, las mujeres con que tu a mi me engañabas. Ay mientras yo, aquí en mi casa, confinada, porque te recuerdo que hay que quedarse en casa. Y ahora dices tú, que no es así, que es una amiga, y nada más. Me parece fuerte, me parece fuerte, que me hayas engañado así. Mira mi cara, vellosa la Marta, y no entiendo por qué te portaste así. Pide disculpas, pídeme disculpas, y compórtate como un señor. Yo me iba a casar contigo, por cual cometo la pata, ahora no puedo ni verte, porque vas a demandarme. Bueno, a bailar, que llegó la hora, con los embajadores.